Usted va a dar un crédito por medio de 25 mil pesos, puede ser un crédito hasta de 50 mil pesos, hasta de 70 mil pesos. Es en función a lo que el trabajador pueda soportar en cuanto a su retención. Pero son créditos bastante considerables que le estamos ayudando para que ellos rápidamente restablezcan los daños que sufrieron sus hogares. Nosotros con su identificación ubicamos en qué empresa está laburando y en función de eso le damos la facilidad para tramitarlo rápido. Posterior le pediremos su comprobante de domicilio, su recibo de nómina. Pero de momento tenemos la instrucción presidencial de no esperar, de bajar el recurso a la brevedad.